Hola, este es un mensaje para la provincia de Jujuy. Por favor, los que están en este grupo y tengan contacto con los jujeños, si pueden mandarle o reenviarle este video, es muy importante que estemos en contacto. El mensaje es muy simple, es invitarlos a la marcha del día 15 de diciembre, que se va a hacer en contra de dos cosas, digamos. La primera, no queremos más el protocolo de aborto en las provincias, porque realmente lo que está pasando es aberrante, fue horrible lo que pasó en Concordia, estar matando a nuestros niños. Y en segundo lugar, obviamente luchar contra la imposición de la ideología de género en las escuelas. Y esta es una lucha con el gobierno provincial y nacional, porque el gobierno provincial es cómplice al aceptar lo que el gobierno nacional decide. Entonces, muy importante, jujeños y compañeros y amigos que estemos ahí trabajando. Y esto no tiene ninguna bandera política, tampoco a ningún grupo en particular. Acá lo importante es que el país se ponga de pie. Lo importante es que el país se ponga de pie. El día 15 de diciembre le digamos al presidente Macri y a nuestros gobernadores que no creemos en nuestras provincias para nada el tema del protocolo de aborto que está matando a nuestros niños, ni queremos que se pierda la inocencia de nuestros niños. Un gran abrazo, soy el ingeniero René Luis Castellón del Observatorio de Padres y están nuestros datos en el fallo para estar en contacto y poder vivir junto la marcha y estar interconectados.